Yo tenía cuerpo de boiler y con tal de bajar lo intenté todo hasta que encontré Molding Body, un método sin esfuerzos para hombres y mujeres que sí funciona y reduce tallas, no centímetros. La rutina de Molding Body es que no hay rutina. Lo coloca alrededor del área que se desea adelgazar, lo conecta y listo a través de un agradable calor a reducir tallas, no centímetros. Molding Body, llame al 420-1020. Molding Body, llame al 420-1020.